¡M aggregate! Perdió un bargueiro Perdió un bargueiro Perdió un bargueiro Nunca está en el calcadón Perdió un bargueiro Nunca está en el calcadón Perdió un pañuelo Perdió un pañuelo Y una peli corazón Lo lleva al cuello Y una peli corazón Lo lleva al cuello Y esto sería Que un gatao, un gatao Lo perdería Que un gatao, un gatao Lo perdería Ronda en mi calle Ronda en mi calle Ronda en mi calle Un alco y un pequeño Ronda en mi calle Un alco y un pequeño Ronda en mi calle Ronda en mi calle Y el más alto parece El sol que sale Y el más alto parece El sol que sale Y el más pequeño Se parece a la luna Del mes de inero Se parece a la luna Del mes de inero Lindo torero Lindo torero Lindo torero ¿Quién te ha hecho esa moña? Lindo torero Lindo torero ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te ha hecho esa moña? El dinero me hace obra. Mata el gordito, mata el gordito. Mata el gordito, que es la tarde al dolor. Mata el gordito, que es la tarde al dolor. Mata el gordito, lava las baterías. Mata el gordito, lava las baterías. Mata el gordito, que es la tarde al dolor. Mata el gordito, que es el mejor torero para matarlo. Mata el gordito, que es el mejor torero para matarlo. Mata el gordito, que es el mejor torero para matarlo. Mata el gordito, que es el mejor torero para matarlo. Mata el.